No va más Colorado el 1 y se inicia la temporada de Mar del Plata que promete ser extraordinaria. Mar del Plata vacía las nubes, crece y crece en forma asombrosa. Los horizontales ya pueblan la gran ciudad balnearia y acarician el cielo. Según estadísticas extraoficiales, es la ciudad donde más se construye en el mundo entero. Es la playa más extensa y tiene el mejor casino. Nada más se puede pedir para una ciudad que esta temporada entrega diariamente 105 departamentos por día. Turistas de todo el mundo se sorprenden del crecimiento de Mar del Plata que día a día agrega grandes y populares negocios en sus arterias principales. Es una ciudad balnearia avasalladora y pujante. Un ejemplo de la voluntad del hombre y el afán de diversiones que tiene la gente del pueblo. Un ejemplo de perseverancia y fe para elevar la ciudad balnearia más importante del mundo.